Corazón, corazón de piedra Para la gente del norte, Perú Chiclayo, Tumbes, Piura, Trujillo Trujillo corazón, ah Y la gente de Ancón, la gente de Ancón Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón Y no sentir Para no padecer, para no sufrir Cada vez que no sé, para no llorar más No volver a llorar Con una decepción Tú tienes alma de hielo Tú no tienes corazón No conoces el sentimiento No conoces el amor Tanto que me emocionaste Tanto te hiciste querer Ahora tú me abandonaste Ahora tú te vas con él Y te puedo Sufriendo y llorando por tu amor Mientras tú llegas feliz Fuiste tú Y hoy con tu traición Te aprendí a odiar Gracias a ti ¡Qué rico! ¿Cómo la viven acá adelante? Tú me enseñaste a amar Tú me enseñaste a querer Tú me enseñaste a hacer el amor ¡Guau! Y después te fuiste con él Te fuiste con él Te fuiste con él ¡Con él! ¿No hay otro? ¡No! Es mejor estar solita por eso Es mejor estar solita ¡Qué mentirosa que es! ¡No! Ya por lo mejor estar solita Que bien adoptada Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón Y no sentir dolor Para no padecer Para no sufrir Cada vez se nos hay Para no llorar más No volver a llorar Por una decepción Tú tienes alma de hielo Tú no tienes corazón No conoces sentimientos No conoces el amor Tanto que me ilusionaste Tanto te hiciste querer Ahora tú me abandonaste Ahora tú te vas con él ¡Y no! Sufriendo, llorando Mientras tú digas Fuiste tú Y él me enseñó a amar Y hoy con tu traición Ya aprendería a odiar Gracias a ti ¡Qué bonita! ¡Eso! ¡Vamos chicas! ¡Ey! 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 Tú tienes corazón ¡Wow! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Ay! ¡Va! ¡Ay! Se le está hinchando el corazón Se le está hinchando ¡No! 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 ¡No puedo seguir a ti Sufriendo, llorando Mientras tú sigues Pues es tú quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición Ya aprendí a odiar Gracias a ti ¡Qué bonito! ¡Mira qué rico! ¡Eso! ¡Gracias!